Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importa los regalos, si a mi lado tú estás No hace falta una lista, Santa Claus me logrará El saber dónde encontrarme y esta noche celebrar Yo te quiero para mí, que estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú